Esta mañana se entregaron 12 casetas a vendedores informales en articulación entre la Alcaldía Local de Engativá y la Zona Empresarial Conecta 26. Se trata de una alianza para mejorar la condición de los ambulantes. Alejandro Rincón, muy buenas tardes. ¿Cuáles son las condiciones para esta entrega? ¿Qué tal? Un cordial saludo. Muy buenas tardes. Entre los acuerdos a los que se llegaron con los vendedores es abstenerse de vender bebidas embriagantes y denunciar actos delictivos que sucedan en esta zona, entre otros. Con el eslogan Yo doy mi palabra se llevó a cabo la donación de 12 mobiliarios a los vendedores informales que se vincularon al proceso de organización del espacio público. Lo que buscamos es poder, a través de la estrategia de urbanismo táctico, organizar el espacio público, llevar las ventas informales a otro nivel, tener un espacio colorido, limpio, ameno para los transeúntes aquí del sector, sin vulnerar los derechos de los ciudadanos y garantizar el derecho al trabajo de nuestros vendedores informales. Durante el acto simbólico, cada vendedor firmó el mural donde queda constancia del cuidado y revalorización del espacio público. Significa el vendedor informal, empieza un proceso ya de formalización. Los acuerdos firmados por los vendedores informales hacen parte del marco normativo expedido por el DADEP. Las autoridades harán dos visitas de seguimiento al mes con el fin de verificar que se cumplan los acuerdos. Quienes no lo hagan tendrán medidas correctivas. Esta es toda la información que registramos desde el Complejo Conecta 26 en la localidad de Ingativá, Alejandro Rincón, Noticias Capital.